Vamos a realizar nuestro primer programa. Para eso vamos a traer un objeto, pulsando en elegir un objeto del archivo. Vamos a la categoría Personas y elegimos un objeto de una persona que da la sensación de que está caminando. Vamos además a importar otra imagen del mismo objeto con una variante. Este es el disfraz. Vamos a hacerlo caminar. Tenemos que lograr que el objeto comience a moverse. Para eso vamos a la categoría Movimiento. Tomamos un bloque de movimiento, mover una X cantidad de pasos. Eso se puede modificar. Y después que se mueva le vamos a pedir, desde el bloque de apariencias, que cambie al siguiente disfraz. Para que comience a moverse se debe agregar en control la instrucción al presionar bandera verde. Y probamos. Presionamos bandera verde. Y vemos que da los pasos y pasa al siguiente disfraz. Para que el movimiento sea continuo, vamos a incorporar un nuevo bloque, que es por siempre. Es como una llave que incluye a los otros. ¿Y qué quiere decir? Que va a realizar este movimiento indefinidamente. Probemos. Tocamos la bandera verde. Y detenemos. Para disminuir la velocidad en el cambio de los disfraces, se agrega un bloque, que es esperar. Viene predeterminado con un segundo. Allí se puede editar y agregar el tiempo deseado. Por ejemplo, le vamos a poner que espere dos décimas de segundo. Y lo vamos a incorporar dentro de él por siempre. O sea, que en cada movimiento de diez pasos va a cambiar el siguiente disfraz y luego va a esperar. A ver, ahora tocamos bandera verde y lo va a hacer de forma más lenta. Para ubicar el objeto desde el comienzo del programa en una posición, utilizamos un bloque de categoría movimiento que dice irá. Ahora, ¿qué quiere decir? Si nosotros creemos que cada vez que comencemos el programa, el personaje esté ubicado, por ejemplo, allí, vamos a mirar la posición deseada en la paleta que está sobre el área de programación. Acá dice, fíjense que cambio el personaje del lugar y cambia los valores de x y y. Me va a decir que está en x menos 180 aproximadamente y en y menos 12. En qué momento queremos que haga esto cada vez que empiece el programa. Así que voy a intercalar este bloque. Y ahora sí, lo ejecutamos con la bandera verde. El personaje camina a la velocidad que nosotros queremos. Y si se va del escenario, al volver a presionar bandera verde, el personaje vuelve a su sitio habitual. Cada vez que empieza el programa, se va a esa posición para comenzar a caminar. Y ahora sí, lo ejecutamos con la bandera verde.